Uruguay en su propio campo, creo que prácticamente no han tenido situaciones y someter a un equipo de la característica de los equipos de Bielsa es difícil y la verdad que nos quedamos con ese sabor amargo, creo que nos faltó el gol para ganar el partido, muy tranquilo, orgulloso de los muchachos, sabíamos que veníamos de una derrota difícil, pero hoy dieron la cara, mostraron lo que somos, lo que queremos ser y bueno, seguimos por el camino que vamos creciendo día a día, lógicamente siempre hay cosas para mejorar, cosas para corregir, pero bueno, hoy rescato mucho al equipo. Profesor, buenas noches, Antonia Bellaz de Televen, Tomás, buenas noches. Hoy en líneas generales, desde mi punto de vista, la selección hizo un buen partido, pero faltó el gol. En ese sentido y entendiendo que estamos casi en el Ecuador de las eliminatorias, Venezuela tiene seis tantos en ocho partidos disputados. ¿Usted cree que se trata de un tema de mejorar justamente la contundencia, de generación de volumen de juego ofensivo? ¿Cómo analiza esa faceta del rendimiento de la selección? Esa pregunta es para usted. Y para Tomás, con los años y la trayectoria que tienes, ¿cómo catalogarías la selección de Uruguay que tuviste hoy enfrente, entendiendo la gran cantidad de bajas que tenía el equipo de Marcelo Bielsa? Muchas gracias. A ver, es un todo, hoy tuvimos, creo que situaciones ya sea por abajo, pelota parada, situaciones donde a veces no, como se dice muchas veces, no ligás, y creo que hoy pasó por ese lado. Creo que el equipo fue muy superior, fue superior al rival, donde le jugamos al ritmo que ellos proponen. Y bueno, después de la mejoría del gol, tenemos delanteros de muy buen nivel, sabemos que, bueno, por ahí en eliminatorias, por ahí no tenemos esa, pero venimos de una Copa América donde los nuestros delanteros han convertido con Jamaica, han convertido contra México, así que de ese lado estoy tranquilo porque sé que es una situación que la vamos a corregir, pero por la calidad delantero que tenemos estamos tranquilos. Bueno, buenas noches a todos primero. Yo creo que más allá de las bajas que podía tener Uruguay, quien conoce la trayectoria de su entrenador Marcelo Bielsa, son equipos muy bravos, que saben a lo que juegan, que proponen siempre un juego intenso, y a su vez siempre también te cortan cada jugada que no te dejan progresar. Yo creo que es importante en esta eliminatoria seguir sumando, después de lo que se vivió en Bolivia, el equipo tener el carácter de plantar un partido firme, porque como lo hemos mencionado nosotros, esta es la Venezuela que a nosotros nos gusta, la Venezuela que es difícil de afrontar, ellos prácticamente no han tenido muchas situaciones, y nosotros lo hemos doblegado en el segundo tiempo, como tú lo has comentado hoy el profe, a falta solo del gol, pero este creo que es el camino, sobre todo para los partidos de local, porque no le concebimos al rival en muchas ocasiones, y si tuvimos las nuestras, nos faltó por ahí el gol, y en líneas generales creo que estamos convencidos de que este es el camino, sin duda que hay cosas para mejorar, como el profe lo ha mencionado. Buenas noches, profe Tomás, Mara Cristina Santoro para FM Center. Profe, hoy vimos un funcionamiento bastante interesante de la selección, con mucho empuje, con mucha fortaleza, sobre todo en la parte de adelante, como ya lo decía, hay nombres interesantes que están teniendo buen momento. ¿Cómo ha sido el trabajo de hace una semana para hoy, para que los jugadores pudieran entenderse del todo en la cancha hoy, a pesar de lo ocurrido? En Bolivia, que sabemos que no es un medidor, pero que al final afecta psicológicamente a cualquier ser humano, no solo a un jugador. Y para Tomás, Tomás, seguir conversando una vez más de ese nuevo rol que tiene Tomás Rincón, que a pesar de que no está a los 90 minutos en la cancha, se nota más líder que nunca. A ver, sabíamos que teníamos que dar vuelta a la página lo más rápido posible, cuando llegamos al cenar el viernes a la mañana, cuando hicimos el primer entrenamiento el viernes a la tarde, ya era pensar en este partido, que iba a ser muy importante para nosotros, donde íbamos a enfrentar un rival, si siempre decimos, dentro de los dos o tres mejores de América. Y bueno, cambiamos el chip lo más rápido posible y la idea era jugar de esta manera, con esta intensidad, sin darle respiro a Uruguay, presionarlo a un campo rival, tratar de jugar siempre mano a mano. Bueno, defensivamente creo que hoy hicimos un partido correcto, mantuvimos el arco en cero, que acá en Maturín, el año pasado, en todos los partidos lo tuvimos, así que hoy me voy tranquilo, con ese sabor amargo, porque creo que merecimos un poquito más. No, en lo que a mí me corresponde, creo que estoy aquí para sumar, desde donde me toque, cuánto tiempo me toque. He tenido el placer de estar aquí muchos años y me siento un privilegiado. Hay procesos naturales en las carreras de un jugador y en los equipos, y a nivel de selección también, así que estoy bien, tengo ganas de competir y estoy para lo que se me necesita. Esa es el profe Darío Durán para dar ruta a Vino Tinto, un saludo. Con tal. Hablaba recién de la Copa América, y en esos partidos, cuando a Venezuela le tocaba buscar el resultado, un cambio casi automático era quitar el 4-2-3-1 o el 4-3-3, para que ingresara a Cádiz, acompañara a Salomón en la delantera. Hoy no vimos ese cambio, quizás con el correr del tiempo, en el equipo no veían tan mal ese punto que se estaba sacando aquí, o se debe alguna otra razón. No, simplemente porque el funcionamiento del equipo estaba muy bien, la entrada de Zavarino y de Darwin entraron muy bien, y no daba para jugar con doble delantero, porque sabíamos que en la mitad de cancha de ellos era el fuerte, y si nos agarraban mal parado, entonces teníamos que poblar esa parte del campo para salir lo más rápido posible. Así que, bueno, a veces hay situaciones que está para jugar dos delanteros, y a veces no, y hoy consideré que la entrada de Zavarino, la entrada de Amachis, no iban a dar un poquito de ese aire fresco, porque, bueno, se corrió mucho, la cancha estaba muy pesada, y, bueno, simplemente hoy no se dio ese cambio de doble delantero. Esteban Rojas, de la Agencia Internacional de la Noticia, Frank Press, ¿cómo está el profesor? Quería su valoración sobre el rol de Telasco, Segovia, no solo en el partido de hoy, que evidentemente tuvo un rol importante al principio, así ayudando en la presión también en la salida de Uruguay, y también tratando de descargar rápido las pelotas que recibía para tratar de producir ofensivamente, pero quería su rol de Telasco en ambos partidos, o sea, ¿cómo considera usted que Telasco Segovia asumió una doble fecha que era una oportunidad buena para él, y, bueno, en el partido de hoy dejó buenas pinceladas? Y quería preguntarle sobre Zavarino, sobre la entrada de Zavarino y qué buscaba, ya adelanté un poquito su respuesta, pero ¿qué buscaba con Zavarino en cancha en la segunda mitad? Con respecto a Telasco, es un chico que creo que jugó el cuarto o el quinto partido en la selección absoluta, y tiene una personalidad para jugar en esta clase de partido que no es frecuente, es joven, recién está empezando a tener estas clases de partido que no es fácil, y bueno, todo lo que uno le pidió y le pide constantemente lo hace porque tiene categoría, pero es muy joven, recién va, como te dije, completó el cuarto o el quinto partido en la absoluta, así que es un jugador muy interesante. Y con respecto a Zavarino, lo que buscábamos, porque en la semana hemos trabajado con los dos, cuando el rival empezaba a cansarse, buscar esos espacios a espalda de los volantes, y que lo podía juntarse también con Soteldo, porque él puede jugar también por banda, y bueno, creo que entró muy bien Zavar, se asoció muy bien, tuvo posibilidades, y bueno, bienvenido que tenemos buenos jugadores, no solo de titular, sino también en la banca. Buenas noches, profe, Romer Salazar, para que gola sovinotinto. Consultarle sobre el rendimiento de John Aramburu, que ya se ha vuelto constante en la convocatoria del equipo, siendo titular. Las transiciones que ha tenido en ataque y en defensa del partido de hoy, además de un pase filtrado que metió en el transcurso del partido, cómo evalúa el desempeño del jugador, además de consultarle también por Alexander González, y su audiencia en la convocatoria el día de hoy, si fue por una decisión técnica o por alguna molestia física, y Tomás, con un resultado el día de hoy que es un poco agridulce. ¿Qué se le dice a los jugadores después de esa sensación de haber faltado quizás el gol que les diera la victoria? Gracias. Con respecto a John Aramburu, bueno, viene creciendo constantemente. Juega al 100%, no se guarda nada, tiene una actitud no solo en defensa, sino en ataque, y bueno, a mí no, no me sorprende porque lo veo en el día a día y todavía no ha tocado su techo también, si vamos a pensar que todavía creo que no ha llegado ni a los 10 partidos en la selección, y bueno, bienvenido que lo tenemos nosotros. Y con respecto a Alex, sí, él venía con una carga en el aductor, creíamos que iba a estar, ya el otro día no pudo estar, creíamos que, pero hoy a la mañana volvió a probar y siempre con el cuerpo médico decidimos que la salud del jugador es primero, entonces, bueno, simplemente esta doble fecha no pudo estar por eso nada más. No, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Es seguir convencidos de lo que estamos haciendo, como lo mencioné al principio, esta es la selección que a nosotros nos representa, la que queremos, esa selección aguerrilla, difícil de afrontar. Hemos jugado un partido que de verdad nos queda el sabor amargo porque nos pudimos haber llevado tres puntos, pero la eliminatoria es así, es difícil, quien la conoce sabe que cada punto suma, porque es una carrera larga, van a venir partidos también difíciles y el mensaje es ese, ¿no? Seguir manteniendo la convicción, prepararnos cada uno de sus equipos para cuando volvamos a hacer llamados estar en la mejor forma posible y ponernos a disposición del cuerpo técnico. Buenas noches, profe Batista, buenas noches, Tomás. Por acá Pedro Macho de Grupo Radio Soriente. Profe, quería consultarle que luego de un punto de seis posibles, ¿qué mensaje tenemos para los fanáticos venezolanos para que dentro de un mes exacto, 10 de octubre, vamos a enfrentar a la campeona argentina? ¿Y qué mensaje usted tiene para los que les gustaría que vuelva a jugar Venezuela acá en Maturín? El mensaje es el mismo de siempre, que estamos muy ilusionados, estamos con con el camino a donde queremos llegar y vamos a tener traspié, porque la eliminatoria sudamericana es muy difícil, no es fácil, no creo que ningún equipo o todos los equipos saquen los seis puntos generalmente, quizás nos acostumbramos un poquito mal que en el 2023, pero bueno, hoy me voy contento y tranquilo después del traspié que tuvimos en Bolivia de cómo los muchachos sacaron adelante este partido difícil y yéndonos con ese sabor amargo de poder haber ganado. Y con respecto a, bueno, siempre la ficción en Maturín, pero creo de todo el pueblo venezolano siempre apoyando a la Vinotinto, la verdad que estamos más que agradecidos continuamente y nosotros y los muchachos daremos todo lo imposible para generalmente cada vez que nos toque jugar dar una alegría y poder llegar a lograr ese sueño tan latente que tiene la gente de Venezuela de poder ir una vez al Mundial. Profesor, buenas noches. Yo hago Sepúlveda, San Cristóbal, buena compañía, 94.1 para Tomás, también buenas noches. Profe, dos bordadas, un punto, la tabla en esos puestos de clasificación se empieza a apretar porque está ganando Paraguay 1 a 0 también a esta hora a Brasil, se pone con 9 puntos. Ya en un mes, tiempo corto, Argentina aquí, después a Paraguay. ¿Cómo se maneja eso en el grupo? ¿Hay ansiedad? Recuerdo siempre aquella rueda de prensa o aquella atención a los medios que usted le hizo allí a los argentinos donde decía, el peor rival de Venezuela es Venezuela. ¿Esa ansiedad se empieza a ver después de lo que sucedió en estas dos jornadas o hay calma? Ahora, puertas adentro, nosotros con el plantel estamos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que es una eliminatoria muy difícil, que hay equipos que el año pasado por ahí no les fue bien y hoy están sumando y va a ser así. Nosotros, puertas adentro, estamos muy tranquilos, sabemos lo que queremos, tenemos los pies sobre la tierra, sabemos que cada partido es una final y no pensamos más allá del próximo partido que viene, que es Argentina. Y a veces nos va a tocar sumar más puntos, a veces nos va a tocar sumar menos, pero me parece que va a ser una eliminatoria que se va a definir recién el año que viene. Así que, por lo menos el mensaje es que nosotros, tanto los jugadores, staff, cuerpo técnico, tenemos los pies sobre la tierra, sabemos dónde queremos ir y estamos muy tranquilos. Última pregunta. César Aular, para la Cuna del Fútbol TV. Buenas noches, profesor Batista. Quisiera consultarle, los partidos contra Uruguay siempre han sido partidos de mucha fricción, ¿no? Hoy recibieron cartulina amarilla tanto Navarro como Cáceres y seguramente son unas bajas que van a pesar para los que vienen en el marco de las eliminatorias. Por allí también está la baja de lesión de Yángel Herrera. Quiero saber si podría evolucionar y estar en esa fecha de eliminatoria que se viene para nuestra selección. Y para tomar rincón, me gustaría consultarte el arranque del partido. Fuiste el único que se levantó a calentar diferenciado. ¿Qué te dice el cuerpo técnico en ese momento? ¿Y por qué te levantaste a calentar en ese instante el partido que apenas estaba arrancando el compromiso? Muchas gracias. ¿Me repetís, por favor? Porque estaba escuchando la pregunta de Tomás y... Recibieron cartulina amarilla Navarro en casa. A ver, sí, son dos bajas muy importantes, Cristian y Miguel. Pero bueno, trataremos de suplantarlo. Estoy muy tranquilo con el plantel que tengo. Y no tengo dudas que los jugadores que le toque reemplazarlo en el partido con Argentina van a estar a la altura y lo van a hacer muy bien. No, simplemente se me pidió que calentara un poco. No pregunté por qué. Así que estaba bueno para mantenerme ahí caliente y a la espera de alguna otra indicación. Bien, finaliza esta conferencia de prensa. Muchas gracias.